Bien, nos encontramos ingresando a la Pampa de Leoncito, un lugar muy reconocido en la provincia de San Juan. De a poquito a esta hermosa superficie plana, tan particular de esta zona de San Juan. Ingresemos juntos. Ahí, frente a nuestros ojos, esta perfecta planicie tan particular. Bienvenidos a la Pampa de Leoncito. Hasta pronto.